Y la pancha, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué manera de hacer calor hoy día. Qué rico. Por eso yo vine casi en bikini. Bueno, ¿es cómo te sacamos? Sí, pues. Toda la parrilla la pancha esta noche. Toda la parrilla. Hoy día miércoles todo. Las veo y digo al tiro, ustedes son hinchas de cobreloa. No me cabe la menor. Ah, ¿por qué? Por los colores. Sí, por tono fuerte, naranjito, lindo. Sí, me encanta el naranjo. Me encanta. ¿Cómo estamos para el fin de semana? ¿Estás lista la maleta, todo? Ya me estoy preparando, sí, haciendo flexiones, elongando. ¿Ah, elongando? Claro, si no después me pasa lo tuyo. ¿A dónde te vas? Se va a pololear. Sí, pues me voy al otro lado de la cordillera, sí. Pero estoy ahí dosificando. Va a temblar, ¿ah? Me dicen que el epicentro va a hacer... Los dos solos se van. Se van los solos. Bueno, ¿con qué se quedan los niños? Con la nene. La nene. Sí, la nene siempre. Cuatro niños. Veinticuatro, siete. Ya la maletita lista, la cosa sexy para la señora. ¿Todo bien? Sí. Bien, me parece. Así que espero que la gente se alegre cuando uno realmente hace algo bonito. Porque hoy día vamos a hablar de los chaqueteros que somos los chilenos. País número uno del mundo en el chaqueteo, Raquel. Sí, también vamos a hablar de recuerdos y momentos que nos han marcado nuestras vidas. ¿Te parece? Bonito. Tupancha, ¿qué nos está? Vamos a hablar de cómo uno puede ser el mejor en algo. Cómo uno puede vender su pyme y ser la mejor y llegar a trascender otras marcas como Sara, Apple, cómo podemos ser los mejores comunicadores, la mejor animadora, trascender en el tiempo. Cómo uno puede dejar una huella en este mundo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Así de siempre. Empoderada la madre. Aquí comienza entonces. Tal cual. Tal cual. Es presentado por Te Damos Más para que compartas más. Die Plus, potente bloqueador de grasa que ayuda a reducir peso. Tu familia más aristía, la mejor combinación. Ya, comienza entonces programa del día miércoles. Tenemos harto tema y están entretenidos los temas. Yo quiero agradecer, aprovechar, Raquel, de agradecer la sintonía que hemos tenido estos días que ha sido espectacular. Comentarios buenos, comentarios malos también, pero lo importante es... Pero más buenos que malos. Más buenos que malos, ir creciendo. Llevamos recién poco más de una semana, por lo tanto tenemos harto por construir. Y otro bueno que comenten. Comenten. Sí. Absolutamente. ¿Qué te han comentado? Han comentado harto, sí, sí. El programa de anoche estuvo buenísimo. Muy bueno. Jordi, Jordi en su estilo. Sí. Hoy día fíjate que me fui a afeitar en la mañana. Ya, bien. Y tomé mi máquina. Te notaba algo raro. Sí, me tomé mi máquina de afeitar y me acordé de Jordi. Me acordé de Jordi. Porque yo me afeito solamente la cara con mi máquina de afeitar. La pancha quedó. No, muy cochino. Oye, pero la gente se rió mucho, ¿ah? Se rió mucho. Porque en mi Instagram hicieron mucho comentario y yo trato de contestar. ¡Ay, qué viejo! Señor, ¿qué hace ahí? ¿Qué pasó, pancha? ¿Qué fue eso? Oye, pero qué fuerte está esta situación. Que la pancha le arreglara el micrófono y no lo vio. Entonces la tocaron como de atrás. Fue como un portonazo acá en este demás. Increíble. Un duende. Pero está bien, está bien ahora. Pancha, prueba, prueba. Escucha, prueba. Está bien. ¿Está bien? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No, está bien. Escucha al director. Ay, no había prendido el micrófono, qué vergüenza. Dios mío. Es que fui al baño y lo apagué. Ah, lo apagaste. Ah, fuiste tú. Yo nunca... Dime una cosa. Si uno va al baño con el micrófono, se escucha todo. Todo como hace pipito. Hay una película que se llama ¿Dónde está el policía? Para que la vean. Donde el tipo está dando una conferencia, se va al baño, hace pipito y ¡pah! Se larga uno y se escucha en medio de la conferencia. Eso ha pasado, ha pasado. Así que tengan cuidado con el micrófono. Con los computadores ha pasado. Sí, pero la gente dice ¿Cómo se microfonean? Tenemos que mostrarle. Vamos a mostrarle. Sí, estamos todos con esta cajita. Ten cuidado con el tema de la línea. No, la línea... ¿Te pintaste? No, todos me pedían el dato. Oye, oye, a propósito, todos danos el dato del autobronceante. Sí, yo lo voy a poner mañana porque ya es tardecito. Mañana lo voy a poner en mi Instagram para que todas las personas que me preguntaran el dato del autobronceado se lo hagan. El dato que borra la línea para las mujeres. La línea de la nalga. Sí. Cuando ya lo tienes un poquito caído. Te pintas, te pintas. No, yo ya hace rato lo tengo caído. No. Pero no, no, no puede ser. Pero no se nota así a simple vista. Está estupendo. Está irregia. El italiano te ha hecho bastante bien, pancha. Sí, sí. Sí, estoy más con tanto queso y pasta. No, está muy bien. No, pero está muy bien. Oye, el otro día... No, estoy feliz, estoy feliz. Eso es lo importante. Estaba leyendo a propósito de italiano, antes de meternos llenos al tema. Estaba leyendo, sigo una niña en Instagram que tiene un restaurante que se llama La Finestra. Ah, la adoro, amiga mía. Me cae demasiado bien. Ha hecho los 30 días de pasta. Los 30 días de pasta demostrando que uno puede comer pasta. 30 días seguido y no engordas. Pero solamente pasta sin salsa ni nada. No, le pone todo. Le pone de todo. Es que es placa, sí. No, no, pero lo que pasa es que la pasta italiana, dicen que no se prepara, se prepara al dente. Tiene mejor, no, la pasta italiana tiene mejor materia madre. La materia madre de los alimentos de nuestro país está muy, o sea, está muy por debajo de los alimentos de Europa porque ellos tienen una fiscalización súper, súper rígida. Entonces no dejan que las marcas vendan cualquier, no digo que las de acá, o sea, acá tienen unas pastas exquisitas. Sí, sí. Pero en el fondo son diferentes, son diferentes. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo me, de verdad, yo me como unos espaguetis y me hincho. Siempre me tiendo a hinchar. Y hay mucha gente que le pasa, no solo a mí. Pero solo con los espaguetis te hecha o con las pastas, con el azúcar. Estaba muy hinchado. Con las pastas en general. Ahora ha bajado. Y con el ajo, sí. Pero, por ejemplo, en Italia, cuando comí pasta. Es que el ajo también inflama. El ajo, la cebolla, inflama. Me cabe pésimo. La pasta. El repollo, no comas repollo. No, pero ayer con... El repollo hace súper bien, amiga. Hace súper bien. Sí, pero uno... Bueno, pero te limpia, poca, ya te limpia. Andá ahí toda la tarde. ¿Ah? Te limpia. Te limpia, por lo menos. No, sí, pero este fin de semana que te vas a ir con tu señora. No, no puedo comer repollo ahí. Repollo, pues. Pero a propósito de las pastas, chiquillo, cuando uno... Yo hablo de pasta, Raquel, es como ratatouille. ¿Viste ratatouille? Sí. Que cuando uno come, se va para atrás, lo recuerdo. Sí, sí. Y uno dice las pastas, mi mamá que las preparaba el día domingo, mi abuelita. ¿Te pasa eso? Sí, bueno, ese es el tema que yo traía. Momento y recuerdo que te han marcado durante la vida. Y normalmente tú te vas a la infancia. Exacto. Por ejemplo, el otro día estábamos conversando cuando íbamos a traer este tema. Yo tengo unos recuerdos, pero mira, patente, patente. Por ejemplo, nosotros vivíamos en Purísima y nuestro colegio que era anexo a la normal número 2, República del Paraguay. Así se llamaba mi colegio. ¿Estaba Purísima? No, en Purísima yo vivía. Y este colegio ya en Recoleta. En Recoleta, ya. Entonces, eran más o menos caminando 25 minutos, 30 minutos. Y era, ¿te acuerdas cuando antes en Chile las estaciones estaban muy bien marcadas? O sea, el invierno, el invierno se escarcha. Que se te congelaban los dedos, que no podías ir a tomar el lápiz. Los pastos blancos. Increíble. Entonces te abrigaban como hijo único. Con calzones de lana. Rojo. Rojo. Yo lo odiaba. El calzón de lana rojo. Yo tenía calzón de lana. Y lo odiaba. Después lo empecé a botar todos los días en la basura. Y un día llega mi mamá en la mañana y los boté. Todos. Bueno, entonces nos iban a dejar mi papá al colegio y nosotros se nos escarchaban las manos. Y él, fíjate, nos tomaba, mira, dame la mano. Nos tomaban la manito y era la manito caliente de mi papá siempre. Ay, nos calentaba la mano. Ese es uno de los recuerdos que yo tengo. El otro recuerdo que yo tengo, que siempre, bueno, lamentable, ahora la mamá tuvo que salir al plan laboral a trabajar. Siempre yo llegaba al colegio y mi mamá nos estaba esperando. Las mamás de antes eran 100% caseras y 100% mamá. Se colocaban un delantal a la cintura con un bolsillo y cruzaban las llaves y el pañuelo. Sí. Y siempre ella nos veía que veníamos, puente tú, en la liebre, ya caminando por una plaza. Y ella nos esperaba con el pan, la marraqueta tostada con mantequilla. Y si no, huevo revuelto, con lo que existiera en la casa. Sí. Cosas así. Por ejemplo, también, y después les pregunto a ustedes, el árbol de Pascua, la Navidad. Clásico. Sí, pero ahora los árboles están súper producidos. Claro, antes era un árbol de pino. Una rama, una rama en un tarro de leche nido, envuelto en papel de regalo, con, ¿cómo se llama?, con una cinta de regalo. Y la nieve eran motitas de algodón. Sí, yo no lo hacía. Sí, y los juguetes también, y tú hacías el árbol con tu papá. Y el olor, el aroma al pino natural no la tiene ningún desodorante o perfume. Yo por eso amo la Navidad, tengo una cosa muy parecida a lo que dice la Raquel, porque de chiquitito, mi mamá siempre que armaba, armar el árbol era un panorama en familia. Sí, pues lógico. Entonces nos sentábamos en el lín y mi mamá teníamos estos pinos ochenteros, que eran los que se cayó un fósforo y se inflamaban al tino, ¿te acordáis? Ahora ya, ahora están regulados y todo el tema, pero en esa época eran... Entonces íbamos poniendo la rama, porque la rama se enterraba en los bollitos. Era artificial tuyo. Y después vinieron los pinos que había que abrirla. Es que ya está, ya llegamos a la artificial. Yo me fui a los ochenta ya, más o menos. Entonces, y después poner las bolitas de colores. Que se quebraban. Y yo que, que se quebraban. Sí. La guinnalda, todo el tema. Lo más difícil era poner la guinnalda de luces. ¿Cuándo? Claro, porque se la ponían al final. Y tenía que enrollarla en el árbol y era más difícil que la guinnalda. Se quemaba una ampolleta y sonaba toda la guinnalda. Bueno, y yo quedé con ese recuerdo, porque después ya con la modernidad, además en los noventa, dos mil, empezamos a copiarle los árboles a mi pobre angelito, y los árboles empezaron a hacer más de luces como de un solo color, que eran como más agringadas y todo. Y yo me quedé con el recuerdo de la luz ochentera. Y yo hasta el día de hoy, armó el árbol de mi casa, y el señor me dice, ¿qué es esto? Parece un... Porque le compro luces de todos los colores. Y me gusta que el árbol tintinee de muchos colores. Se me quedó metido en la época de los ochentas, donde mi mamá, además, decía, ya, oye, siento que va a pasar el viejito Pascuero, váyanse todos a la pieza porque va a pasar. Y nosotros éramos muy chiquititos y mi hermano grande nos cuidaba. Entonces empezaba a sonar una escarpara. ¡Está pasando el viejito! Ah, sí. Llegábamos corriendo y salíamos corriendo por la cuadra. Y nunca lo veíamos. Y nunca lo veíamos. No siempre llegábamos tarde. Oye, qué terrible. El año pasado yo contraté un viejito. ¿Contrataste uno? Y la Chloe vio cómo le pasaba los regalos. ¡No! Oh, ya me descubrió que el viejito no existe. No te puedo creer. Te juro. ¿Y qué te hizo? Estaba con Lorenzo, el hijo de la Marlene, y los dos vieron, pues, asomaron y nosotros pasándole los regalos. ¡Oh! Nos vieron. Oye, eso que me... Hablabas tú que la mamá espera a su hijo y todo. Bueno, yo no lo vi porque mi mamá trabajaba mucho. Pero ahora yo tengo ayuda solamente tres veces a la semana. Ya. Y me encanta. Porque, bueno, yo trabajo de la casa, excepto los días que vengo acá. Entonces, cuando se van yendo en la mañana al colegio, le digo, niño, ¿con qué quieren que el ave espere? Carne, pollo. Y llega, ¿qué quiere que le desear? Porque no le gusta la comida al colegio. Entonces, llegan a las seis de la tarde directo a almorzar. Muertos de hambre. Y la mamá me dice, no, yo quiero puré con carne. No, mamá, yo quiero arroz. Yo, bueno, la mamá se... Ah, comen a la carta. Comen a la carta. ¡Qué bien! No es como en la época de nosotros. No. Acá se come lo que hay. Sí, exacto. Pero de pronto les pregunto, no, tengo arroz este día, hoy día ya, mandita, te voy a hacer tu puré que te encanta. La espero con su almuerzo y soy tan feliz como que de verdad me siento cumpliendo ese rol de mamá que nunca antes lo había cumplido. Claro. Me encanta. ¿Cuál es el plato que te acompaña? El plato que yo recuerdo, a ver, pues, de tú cuando íbamos a almorzar a la casa a mi abuelita Rosa, que me encantaba, porque siempre tenía empanadas de queso con azúcar. Que uno, ¿cachai? Que el queso uno le echaba azúcar, le putía en el azúcar. Sí, sí, sí. Me encantaba. Y siempre me tenía empanadas de queso frita y después tenía cazuela. ¿Te acordáis que antes era entrada? Sí, segundo, los postres. Y la salada. La salada, tres y postres. Tenía todo. Era otra vida. Bueno, la mesa sumamente bien puesta. Sí. Y solo, o sea, ¿cachai? No como uno que va a tirar el tenedor, así lo hace al lote. No, pues. Y, no, eso me acuerdo y, bueno, mi mamá trabajaba mucho, así que como que nunca me pudo cocinar. Claro, pero ahora la mamá y el papá trabajan. Era en otra época. Yo, y ahí es donde tocaba un poco lo que hablábamos el otro día. Yo hoy día veo que las familias, de alguna manera, bueno, papá y mamá trabajan. Ajá. Y de repente los cabros chicos llegan y se van a comer cualquier cosa a la... Al dormitorio. Al dormitorio. Y de alguna manera se produce poca vida familiar en la semana. Sí. El fin de semana es más para uno disfrutar y todo, pero yo, uno llegaba, yo me acuerdo sagradamente a las ocho de la noche. A comer. Era sentarnos todos en la mesa. Sí. Sentarnos todos en la mesa. O sea, mi mamá nos obligaba a eso. Y comíamos mucho ajiaco, mucha carboná, mucha comida casera, que hoy día se ven menos. Los puertos con riendas, las lentejas. Voy a hacer carboná. Garbanzo. Yo me acuerdo mucho de eso. Y claro, hoy día, de alguna manera, tratemos de salir del paso, le metemos harto arroz con salchicha a los cabros chicos porque les encanta y se empiezan a acostumbrar. Entonces, todo ha cambiado. A ustedes les ha pasado yo, llega mi hijo y al tiro les tengo una ensalada. Toma, voy a traerles caliente lo otro, pero siempre ensalada. Buena idea. A ustedes les ha pasado cuando chicos querían ser más grandes, querían ser mayor. Sí. Ah, para que no te mandara la mamá para hacer... Quería ganar plata, irme a esta casa, esta vieja me tiene chata. Decía, yo estoy chata, quiero ganar plata, irme a mi departamento, ir sola, mantenerme sola. Hay una canción que se llama Yo quería ser mayor, ¿se acuerdan? Y es por eso. Yo quería ser mayor. No sé si la tenemos por ahí. Y mandarte sola. Todos queríamos... Porque a mí me ha pasado... Eso viene del colegio. Del colegio. Si estábamos en octavo queríamos estar en la enseñanza media porque ya no usábamos delantal. De la noche. LoES. Positive. No. Just prisa. No. Estoy muy chata. Qué solicito. Lo siento. No. Lo siento. Sí. Muy chata. Qué solicito. Muy chata. Bien. No. Lo siento. No. Gracias. Gracias. Gracias, gente. A veces. Me carga bien Raka, mi nombre es Raquel. Sí. ¿Cómo era tu personalidad en el colegio? Yo era media gansa, fíjate. ¿En serio? Hasta primero, segundo medio. Cuando empecé a trabajar ya ahí adquirí más personalidad. Es que yo era buena alumna, entonces yo me destacaba en el curso. Pero tú, por ejemplo, me acuerdo de haber visto a tu papá una vez en la Casa de la Pate y Maldonado en un almuerzo. Encantador tu papá, un caballero. Cuando se quedó, yo me fui. Y me acuerdo perfecto ese carrete Y vi a tu mamá también una vez Y no me imagino ¿Cuánto de los dos tenía esa personalidad como tuya? Mi papá Ah, tu papá era así Sí, en la generación de mi mamá ¿Tu papá no era chileno, no? ¿O era descendiente? Descendiente vasco-francés Ah, era más Ya, tenía carácter Sí, pues yo tengo esos rasgos en mi casa La francesa Sí, pues bien francesa la Raquel Sí, absolutamente Pero era estricto tu viejo Mi papá Quiero ir a una fiesta Mi papá es estricto Mi mamá La mamá dulce Que todo lo aguanta Y que ella lo pacificaba Ella lo calmaba, ¿no? Sí, un poco Las mujeres antes eran más sumisas Sí, pues si no se leía El marido se leía El hombre era machista total Exacto ¿Cómo fue tu primera fiesta? Tu primer carrete Mi primer carrete fue un malompo Cuando llevábamos papas fritas Bebidas Sí, clásico La Bilsipap La papas fritas Y las ramitas ¿Ya existió la Bilsipap? Sí, en ese tiempo sí existía O la Orancrach ¿Las dos? Sí, esas, sí Y la sorbete, el etelier Sí, después yo quise Yo decía Siempre decía Yo voy a trabajar, trabajar Y a los 18 Me voy a ir de la casa Y me fui a los 18 ¿Te fuiste a los 18? Me compré mi casa En Neulatur Forestal Era una constructora Y yo Todos los fines de semana Yo trabajaba en el casino ¿Te acuerdas que te conté En el cabaret del casino de Viña? Y todos los fines de semana Los días lunes Yo iba a Neulatur Forestal A depositar mis luquitas Hasta que di el pie Me cambié En Alonso Camargo Con Tescuco La casa esquina Esa fue mi primera casa Me fui a los 18 años Yo me creía grande Hasta las 6 de la tarde Empezó a oscurecer Y me empecé a llorar Le echaba de menos a mi mamá Claro La comida El calor de hogar Los iba a buscar Y me acompañaban Hasta que después Se cambiaron ya mi casa Yo tengo un recuerdo De haberte visto De los chicos En Américos Espucios Entre Escuela Militar y Kennedy En unos departamentos de ladrillos Y andaba ahí con un gallo en moto Nunca se me olvidaba Yo era más chico Y tú te ibas subiendo la moto así Estupenda Estupenda ¿Qué edad sería eso? No, tiene que haber sido Tú tenés que haber tenido 30 y tanto O un poquito más En moto En moto Estupenda Yo me acuerdo de la Raquel Yo amaba ver el festival de Viña Ella se para Con ese vestido hermoso De espejo Y le dice Yo soy de ahí Y dije Yo quiero ser como ella Fue un referente Pero que fue Era un referente Después entra el Canal 13 Y las maquilladoras Me retaban Tú tenías el mismo carácter De la Raquel No, ella ya terminara igual que ella Porque en esa época Tú estabas ahí sin pega Sí, yo le decía Ojalá termine igual que ella ¿Cómo estás sin pega? ¿Cómo estás sin pega? Yo era el concejal No, en una época Que no me acuerdo ¿Te acordás El tema de la libreta Del Canal 13 Que te echaron Cuando me echaron del Canal 13 Claro, yo empecé en el 13 Entonces la maquilladoras Tú con ese carácter Me dijo una vez la maquilladora Sí, es que mira Todos los actores Sobre todo los jóvenes Que parten Ni uno parte caracterizando Así como Javier Bartén ¿Cachai? Todos parten un poco Haciéndose ellos mismos Y a medida que Obviamente los actores van Yo me acuerdo Con la pancha Van como surgiendo Van haciendo más características Yo me acuerdo La pancha tiene su genio Porque estábamos nosotros Bienvenidos Bienvenidos, ¿no? Hace tiempo La única vez que hemos trabajado juntos Claro, entonces Llegó una panelista X Entonces la pancha No voy a decir el nombre Entonces la pancha Mira y nos rellena Entonces para mí Tú te has dado cuenta, linda Que esta panelista nueva Tiene un camarógrafo especial El director Que estaba Trastornado con la panelista nueva Le puso un camarógrafo Con su cámara especial Le ponía puro tiro de cámara Y la panelista nueva Bueno, que lo hemos visto tanto En esta industria Iba para arriba El sí Bueno, esa fue Mira, salí tiempo Yo a mucha onda Hizo mi aerocorto He estado Me han echado Me han vuelto a contratar Pero siempre Por mi Por mi don Pero nunca por ir Digámoslo Nunca Es que gana poder decirlo en español Nunca has tenido que ir a chuparle Las patas a nadie No, hay que fuerte Ah, que fuerte Si no tocó Nunca has tenido Pero es que hay gente Se han dado cuenta que en este mundo Ya, ya, ya Se han dado cuenta que en este mundo Por Dios Que hay gente que subsiste también Con la chupada de patas Sí Puta, un gran talento Perdóname, pero el lobby A mí es una cosa que El término me suena un poquito fuerte Lo que acabas de decir Bueno, va a ser lobby Es un talento O tenés que estar invitando gente a comer Tenés que estar invitándole pisco sour A la gente para tener buena onda Interesante Los cuenchos patéticos Perdona, yo Gracias a Dios Hay algunos animadores Que han prestado departamentos en Miami Y todos los han echado igual Pues después ¿En serio? Chicos Ah, chuta Claro, si cuando te echan igual Te echan nomás Te echan Se olvidan de todos lados Los favores y amistades Que uno tuvo con el director Sí Por eso hay que Siempre vamos a hablar de la máquina Además que mira Siempre se sabe cuando alguien llega Por No por su Por un La vía La vía que para uno es correcta Pero qué fácil es Por ¿Cuánto vale un pisco sour? 2.500 pesos 3.000 7 lucas ¿Dónde más? Me quedé ¿Cómo fue el lucas o no? Me quedé hace 3 años Me quedé hace como Sí, me quedé hace 2.500 Ah, no, de la vía No, perdón 7 lucas Ya, pero Qué fácil por 7 lucas Generar una buena relación Con los medios Yo encuentro que ¿Cómo le pasáis un pisco sour? No, le invitáis un pisco sour Y entráis en la conversa Tener que Tener que hacer lobby Para finalmente mantenerse Yo nunca Gracias a Dios He sido partida Una cosa es tener buenas relaciones En tu trabajo Y otra cosa En verdad Buscar Ya, pues Buscar Hasta que me termine agarrando con ella Sí, pues Es que nunca no me voy a agarrar O sea, si estoy mucho tiempo Me tienen que separar Porque yo Con la panelista Con la panelista ¿Pero te agarraste porque tenía una cámara para ella? ¿O te agarraste porque la cosa? No, le dije una frase Y ella también estaba esperando Ay, se puso a llorar ¿A llorar? A llorar Es que ni No ¿Para qué recordar? Para ser la famosa Me quedé tan mentira Hace algo De repente hace algo, ¿no? Yo la he visto como arriba de los tractores Algo así Sí Ya, pero les digo algo Yo también me ha tocado trabajar con gente que De repente dice Oye, ¿por qué? Por zona arriba ¿Por qué a este gallo lo muestran más que a mí? Ay, mentira No puedo creer Me ha tocado No voy a revelar nombre, nada Pero en alguna época fue ¿Por qué a él lo muestran más que a mí? Porque él presentó más notas de las que teníamos Y los dos teníamos que presentar igual Ay, envidioso Y yo no tenía ninguna responsabilidad en eso Entonces era súper incómodo No te puedo creer Eso de versión es mega Es que en esta pega Uno igual tiene que trabajar el ego, ¿cachai? Porque en el fondo Siempre va a llegar una niña más joven, más bonita Siempre Y en el fondo yo me pregunto ¿Ella también tiene derecho? Porque a mí, uno, cuando entró también La galla mayor también te hicieron bullying A mí me hicieron un poco bullying Cuando yo dije Yo cuando sea vieja Nunca voy a tratar Ni voy a chequetear a alguien más pendejo Por el fondo Ellos también tienen derecho a triunfar De venir a una industria Aunque por dentro tal vez me da un poquito de inseguridad Digo, pucha, que es linda Mucho más joven Pero ella tiene derecho, ¿cachai? Y eso uno no se... Y si es amorosa Y es buena onda Puta, bienvenido Si es mala onda O sea, ella la chucha Pero el criterio de un director No, pero está bien Pero el criterio de los directores Mira, para mí los directores de televisión Son como los directores técnicos De los equipos de fútbol Se han fijado que realmente, no sé Pues llega Arturo Vidal a un equipo O Alexis Sánchez Y resulta que ese entrenador Decide dejarlo en la banca Todo un tiempo Y lo va poniendo en el segundo tiempo Porque el entrenador considera que es así Independiente que Alexis sea un pedazo de jugador Yo creo que en la tele pasa lo mismo A veces hay directores que quieren trabajar con alguien Que apuestan por eso Se traen a esa persona Y le van a meter todas las fichas Entonces uno a veces está ahí y dice Bueno, a lo mejor yo no soy tanto Ya otros que no te quieren y te quieren echar Lo que pasó en Bienvenido Que llegó este caballero Y al tiro me quiso echar El director nuevo El director nuevo No, no estamos hablando de este año No, no, pero llegó el director de Bienvenido Y no quiso trabajar contigo O sea, eligió su equipo Ya ¿Y tú quedaste? ¿Te dijo yo no voy a trabajar? ¿No voy a contarte? No, pero en el fondo Igual yo ya no estaba ni ahí O sea, no estoy Yo estaba chata Sí, la pancha pasaba llorando Cuatro años Ya lleva chata Además que tenía problemas personales No estaba gobo para levantarme a las seis de la mañana Oye, qué buen tema este Le ha pasado Yo lo he vivido dos veces Que de repente te citan Y te dicen Hola, tenemos que hablar de tu contrato Perfecto Bueno Hemos llegado a la conclusión De que no te vamos a renovar el contrato Sí, me ha pasado Han pasado por esa situación Pero entonces A ver, pero escúchame El contrato tiene una fecha Antes que se cumpla la fecha ¿Te llaman? No, yo siempre digo Perdón, ¿sabes qué? Faltan tres meses Para que se termine el contrato ¿Por qué no conversamos? Voy a seguir ¿Me han expedido? Yo no espero que me llamen ¿Tú esperáis la fecha que se venza? Es que siempre No, siempre te llaman antes Pero siempre Cuando me han llamado O sea, no siempre Me he tocado en algunas oportunidades Que te digan Bueno, finalmente No vamos a renovar el contrato Igual es fuerte que te digan eso Es fuerte, pero ya estamos Un ejecutivo Que ahora ejecutivo Bueno, que ya no está en la tele Que en el fondo Que... Sí Y en el fondo Que me prometió mil cosas Yo fui a la gala ese año Fui a la gala ese año Y en la misma gala Le dije Le dije Me voy a echar Me voy a echar embarazada Después de 10 años En este canal Y la cuestión Y yo me estaba separando Porque la gente no sabía Que yo me estaba separando Guau Que yo tenía así Una tormenta en mi casa Y como que yo me di cuenta En la gala En la conversación de la comida Que sí me iban a echar Que no me iba a cumplir Como siempre Y llegué a la pieza Sí ¿Por qué cachaste? La fiesta Porque por intuición Y llegué a la pieza Con... Me acuerdo con la Paz Jiménez Que era la amiga Que me asesoraba En el vestuario Me puse a llorar Amare la cama Amare, amare Y le dije ¿Sabes qué hueona? Me da lo mismo Porque yo voy a seguir En esta industria Y este hueón No va a seguir ¿Cachai? Así Recretando Y pasó Y pasó Y pasó Y pasó Y pasó ¿Cachai? Lo decreé No va a seguir Y yo voy a seguir En esta industria Bueno es que se... Yo estaba súper mal Nadie sabía Que yo me estaba separando Ni nada Pero imagínate Te están echando Tu embarazada Tú ya A punto de tener la guagua Y con un cagazo O sea era tanto que... Tú le dijiste Estaba esperando guagua Estaba sobre... No, yo ya estaba así Sí, no se veía Pero ahí hay un foro Que te tienes que respetar Sí, pero no se me pagaron Cierto foro Pero no así como Los 10 años ¿Cachai? Pero en el fondo Uno factura Se factura En el fondo Yo podría haberlos demandado Y todo Pero para qué Quería salir de ahí No quería ponerme a pelear Porque ya tenía Otra pelea peor Oye te ha tocado Ya estamos en... Bueno, eso Esto es una conversación buena A mí una vez Yo tenía dos contratos Ya El primero Que era el oficial Y el segundo Se iba a hacer un programa Farándula Y... Es el que habían anunciado Que nunca fue al aire Sí, con Pablo Maquena Yo alcancé a firmar Ese contrato Y Pablo Maquena no Hace años Muy bien Entonces siempre Se comentaba El programa Farándula Y nunca salió En ese canal Un programa Farándula Bueno, cuento corto Se me termina El contrato oficial Que era El buenos días a todos Pero hace tiempo Entonces me llaman Estábamos en Viña Me acuerdo perfecto Y yo notaba Un ambiente raro Claro Que tú notas ahí Ya no te salgo Ya no te pescan igual No te pescan igual Ya, ya No te sirven Ni siquiera vas a tomar Teo café Nada No te saludan El desayuno La bebía desde Los canos Entonces uno ya Exacto El día que Gonzalo Cordero Nos llegue con un pan de molde Estamos liquidados Quiere decir que algo pasó Algo pasó Cuento corto Se termina Entonces me dice Un ejecutivo Me dice Raquel Después que termine El buenos días Necesitamos hablar contigo Y acachaste Y acachaste Perfecto Yo estaba muy segura Porque yo tenía El otro contrato Ah ya Entonces me dice Bueno Raquel Me dice justamente Sabes que nosotros No vamos a seguir Con este contrato Así que No te vamos a pagar Por lo que te pagaban Por el buenos días a todos Pero Ah sí Perfecto O sea Yo Me están despidiendo No me decía Simplemente En vez de recibir dos sueldos Vas a recibir uno Y el otro Por el programa Que no se ha hecho Va a ser reemplazado Por el buenos días a todos Le digo No es que estás Estás equivocado Están todos los ejecutivos Y estaba el director Del buenos días a todos Que en ese tiempo Era Mauricio Correa Mauricio Correa Entonces Mauricio Súper triste Porque Mauricio Quería que yo Seguiera como panelista ¿Qué quiere? Sí Entonces llega Y yo le digo ¿Sabes? Entonces me dice Estás equivocado Entonces me dice No, no estoy equivocado Ya el departamento legal Estudió el contrato Le dije ¿Tú le diste la letra Chica del contrato? Entonces me dice Sí, la ley Yo no Me dice Pero los asesores legales Sí, es que sabes ¿Qué elegí yo? Ese contrato No es permitable Por lo tanto Si yo no hago El programa de Fernando Tú me vas a tener Que pagar los tres años No sé quién El buenos días a todos Y me pagaron los tres años Y yo me quedé en mi casa No te puedo creer Sí, señor Bueno, tú te asesorás Siempre te habías asesorado Muy bien Siempre Siempre en la letra Ahora, si te echan Ni un problema A mí si me echan ahora Por ejemplo En este TV más Me tienen que pagar el año ¿Sabes qué? Yo pensaba Yo pensaba Que estaba ahí hablando ¿Te acordáis que en un minuto Ya todo el mundo Hababa por hecho De que la Raquel Iba a hacer el programa Con la Tonka Y la Fran García Ay, sí Se hizo hasta una promo Sí ¿Te acordáis? ¿Qué pasó ahí? ¿No lo hicieron? Me están diciendo Que en diez veces Va a tener más que hablar Ya, pero ¿por qué no se hizo? Nunca salió al aire Es que fuimos Fuimos todas ridículas Fíjate que Hicimos la promoción Un despliegue De camarógrafos De técnicos Maravillosos Bueno, hizo ahí En el Cerro del Plomo Con los militares Por ahí estaba Los afiches La gráfica Todos los estudios Pero empapelada Igual cuando empapelan Esos edificios Para pintarlos Con unas gráficas impresionantes Entonces nosotros Íbamos a reunión de pauta Y decíamos Ya, pues ¿Y de qué se va a tratar el programa? Nadie había preguntado De qué se va a tratar el programa Y va a ser como una revista En televisión ¿Me entiendes esto? Ah, ya, ya, ya Y yo nunca me voy a olvidar Que Marco Antonio El marido de Tonka Decía No se preocupen Porque ese programa No va a salir al aire Y nosotros decíamos No, imposible ¿Paribet decía eso? Sí, imposible Porque estábamos Primero estábamos a tres semanas Después dos semanas Después estábamos una semana Vino el estallido social Y nunca se hizo el programa O sea, Paribet la chuntó Absolutamente Y la Tonka me decía Y la Tonka me decía Raquel Tranquilicémonos Primera vez Y el programa no salió al aire Mira qué increíble Nosotros aquí En menos de 24 horas Sin piloto Ya estábamos haciendo un programa al aire ¿Te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas tú que dijeron? Tú tranquila, tú tranquila Te decía Gonzalo No te preocupes, tú tranquila Juntémonos a la una de la mañana en tu casa Mientras Gonzalo hacía la escenografía La Ale hacía Un poquito ¿Hacen tú? Espérame, espérame Dame la tarde Te dice Gonzalo Dame la tarde Voy a hablar con la Raquel Dame la tarde Voy a hablar por acá Y ya estábamos haciendo el programa Sí, no había pauta Y no había pauta Y tú preguntabas ¿De qué vamos a hablar? Y no sabíamos José, José No le digáis a Gonzalo Cordero Pero discúlpame ¿De qué vamos a hablar del programa? Tú me decías Tú tranquila, tú tranquila Y Gonzalo decía Tú tranquila, tranquila Yo decía, sí, yo decía Y a lo mejor yo decía ¿Cuánto se llama? Mi correo debe estar malo Porque no me ha llegado el libreto Nada Mirá, te lees Tranquila Tranquila, tranquila Acuérdate que yo estaba acostumbrada A los libros de martes 13 Que yo me aprendía por lo menos Tres hojas de memoria Sí O alguna preguntita ¿De qué vamos a hablar? No, si fue todo No, relájate, relájate Mira En 15 minutos te vamos a mandar todo Es claro ¿Qué pasaba? En 24 horas no mandaban nada Yo le decía José Pero José ¿Estás seguro? Y yo tenía que repetir lo que me decía él Tranquila, tranquila Raquel Porque a la Raquel Nos llegaban al principio ¿Te acordás que Que Pablo Pablo se metía a Google Entonces decía Copy, paste Y copiaba todo Google Entonces nos llegaba A la Raquel le llegaban 350 No, José Yo no entiendo nada De la memoria No, José Yo no entiendo nada Entonces te decían Relájate, relájate Ustedes tienen experiencia Y le decían No Claro Entonces al final Todo esto que usted está viendo señora Depende de nosotros Ha dependido de nosotros Y hasta el día de hoy No nos mandan la pauta Pura impro Hasta el día de hoy no tenemos No Y la cosa de los panelistas Sí El tema de los panelistas Oye Al principio Perdón Es polémico Quién se piola Porque no están Se no estaba Gonzalo Cordero Se quedan los mismos Se fueron de vacaciones Todos No, no hay nadie Mauro Carro tampoco Mauro Carro tampoco Según el que le pagaban Todo igual No creo Cuando había igualdad En la T Por favor Te voy a contar mi negociación ¿Te la quieres que te la cuente la Aire? Dudo que la Maldonado Venga con ese tiempo Ustedes dijeron que le pagaban A todo igual Mentira Mentira No, es lo mismo A, B y C Sí Y yo me junté un día Y yo estaré en el C La primera conversación Y le digo Gonzalo Yo solo estoy escuchando Yo no he dominado nada aquí Yo te voy a contar Vamos a Porque no me digan nada Señora, estamos haciendo televisión ¿Te acordás cuando Mauricio Correa decía? Era, ¿cómo se dice? ¿Para la tele o para la verdad? Ah, la verdad La verdad La verdad O verdad televisión Vamos a hacer verdad verdad No verdad televisión No Ya Nos juntamos con Gonzalo Correa Permiso Yo dejé un pañuelo aquí Es que estoy media resfriada Con la alergia Raquel, te pido por favor Esto, esto Esto es un pañuelito Perdón Me acabo de quedar Me carga que la gente esté con el sorbete Se te desapareció la raya Por lo que Gracias No, pero es que Oye Y la otra vez No, porque hiciste así Oye, ¿a dónde dejé el pañuelo de Así pues Ya, bueno Ay, pero ¿qué tienes? Ya, no, pero está Entonces llega Me llama Gonzalo Cordero Yo había presentado un piloto en este canal Ah, ¿un piloto? Y me tiraron por el riachuelo Ah, ¿solo? Presenté un piloto de un matinal Nunca te he llamado Menos mal no te lo copiaron Oye, me gasté los últimos pesos Que me habían pagado En la indemnización de Mega Los últimos los metí acá en este piloto Yo pensé que los que te había dejado el chan ¿No? No Es una broma pesada Eso es tan mal Sí, sí, sí Una broma pesada Bueno Entonces me gasté mis últimos pesitos Hice mi piloto acá Aló, Vivi Croix Porque me presté el estudio Que sabes que no me está dando Para rendar un estudio Grabé el piloto Ay, qué buena onda Me junté con Gonzalo Me junté con Gonzalo Qué buena onda Efectivamente Gonzalo vio el piloto Lo miraba con una cara así Bueno, oye, José Gracias por haberlo presentado ¿Hace cuánto tiempo presentaste? No, esto fue en el verano anterior Sí Es más, lo hice con Viviano Castelló Que en paz descanse Esto lo digo súper sencillo Porque te llamamos Viviano Te dijeron te llamamos No, grabamos este piloto Un sábado Y vivíamos De acuerdo con la de Nicky Ay, sí, qué terrible Bueno, es que en paz descanse Pero más allá Quiero contar el lado divertido De esta historia Entonces lo presenté Lo revisábamos con Gonzalo No me convenció mucho Pero me dijo Mira, voy a Voy a pimponearlo Con el área comercial A ver, qué factibilidad Comercial tiene esta historia Estamos contando todo Ahora, después vaya a contar tu lado Entonces me dice Me llama después mi semilla ¿Sabes qué? La verdad La verdad, la verdad ¿Verdad, verdad o verdad te la hiciste? La verdad, verdad ¿Verdad, verdad o verdad te la hiciste? La verdad, verdad ¿Verdad, verdad? Verdad, verdad Antena 3 pone tanta plata Que tu proyecto no es viable en este horario Y tenía toda la razón Porque Antena 3 pone plata acá Sí, pues Si pone plata Y Antena 3 un gran Oye, pero mi programa que yo tenía acá Le fue súper bien Fue uno de los más vistos ¿No es cierto, Cordero? Sí En tus zapatos Después lo copiaron todo Porque el de tu asú De él tiene la misma copia en tus zapatos Llegó Gonzalo Cordero Entonces Bueno, ahora verdad te la decía Es lo mejor Gonzalo Cordero José Miguel José Miguel En dos líneas Te agradecemos Tu buena disposición Las puertas de TVMás Estarán siempre abiertas para ti ¿Me acuerdas de mí? Qué terrible No te puedo creer Sí ¿Y la negociación de este contrato ¿Cómo fue? No, pues entonces ya Le dije ya Igual reconozco que me fui picado 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 Igual los conozco Conozco a Gonzalo Mira, hemos estado en Estados Unidos Trabajamos juntos Viajamos con la Patti Maldonado Estuvimos en algunas buat Juntos también Buat Grabando Se curaron juntos ¿Qué te gustaría que te hubiera dicho Gonzalo Cordero? ¿Sabes que tu cuestión es mala? Claro, pero José Te queremos a ti Entonces bueno Dije ya filo Me fui a hacer mi programa con la nene Me reinventé Súper bien Me encanta el programa con la nene Pero el mundo de la tele es redondo Y como uno Yo nunca he tenido que hacer lobby con nadie Esto lo digo muy en serio Me llamó Gonzalo Cordero Y dije ¿Gonzalo Cordero? Ahí te desquitaste ¿Aló? ¿Eres tú? Me dice Escúchame Escúchame Te pido que me des tres minutos Para un café Para un café Le dije Gonzalo Ya te presenté un proyecto No, no me digáis lo mismo Así fue Escúchame Tres minutos ¿Dónde nos juntamos? Entonces yo le digo Yo que ya no estaba en condiciones Le digo ahí en el paseo ahumada En el café Yo pensando Que íbamos a juntar un café en el centro Y me dice No, en el Mozart Ah, a mí también me invitó al Mozart En el Mozart Entonces dije Ah, le mandé una tortita al Mozart por lo menos Le cambió el pelo a la gente de TV Más Me dijo ya en el Mozart Ah, Mozart Ya era Luis Paster Ya era Sí, perfecto Perfecto Y algo contigo Porque la última vez que había tomado café con él Fue en el Barón Rojo Invitado por ti ¿Te acuerdas? En el Barón Rojo Cuando la niña Encendió el cigarrillo Ah, era donde andaba Y Gonzalo Gordero decía Cuando mostraba todo el pechugame Ahí decía Ahora viene el Minuto Feliz Y Gonzalo Gordero decía Cierra las puertas por favor Y todo empezaba Toda esta performance Ya Bueno, nos juntamos a tomar café Y le digo Gonzalo Cuéntame Dice, escúchame Quiero Con el computador en la mesa Con el computador en la mesa Quiero hacer ¿Te gustaría hacer un estelar De conversación Ya Ya De conversación En TV Más En un horario prime Y yo dije Pensé que había cámara indiscreta Porque uno empieza a mirar arriba Si hay alguna cámara Si te quieren agarrar Hay que decir que te están agarrando Con el deseo Yo pensé que era una cámara indiscreta Es verdad Y yo le digo Gonzalo Pero es verdad lo que me está diciendo Viejo Escúchame Escúchame Solo si me respondes ¿Sí o no? Escucha Obviamente que sí Dependiendo con quién Me gustaría trabajar Ah, pues estas condiciones Dijo ¿Con quién te gustaría trabajar? De mujeres Yo dije sí Primero la mujer es importante Hoy día la mujer es muy importante Y ahí yo al tiro dije Mis cinco nombres de mujeres favoritas Ah, dices cinco Cinco nombres ¿Cuáles? Número Número uno Cecilia Boloco Número dos Diana Boloco Número tres Vinny Kreuzberg Número cuatro Paty Maldonado Ya Número cinco Pamela Díaz O sea, a mí vos no me nombraste Y le dije Si no me tienes alguna de ellas No cuentes conmigo Ay, no nombraste a la Raquel Entonces llega y me dice Mira Yo te voy a después Contar lo que yo dije Para que vean la diferencia Entonces me dijo De lealtad No las tengo a ellas Tú cachai Tú cachai qué, a ver Que no tengo la plata Pero tengo a la Arganduña Te dijo Eso me dijo Tengo a la Arganduña ahí Que está chata En zona de estrellas Ah, que ya no quiere hablar más de farándula Que se quiere ir Y me está echando Me llama, me llama Eso me dijo ¿Le dieron algo? Yo creo que tomó algo ¿Qué tomaste el Rilet? ¿Qué tomaste el Ritalin? Me tomé Hoy día no me lo tomé El Efexor No me lo tomé A mí me habían dicho Que voy a ir medio desubicado Pero nunca pensé Te voy a comer ahora No, ya Voy a decir la verdad No, no, no No, espérate Te la tengo anotado Sigue nomás Dije, número uno ¿Sí o no? Raquel Arganduña No, no, olvídalo No, no, es que no la arreglí Número dos Pati Maldonado Número tres Francisca Merino ¿Sí o no? La está arreglando ¿Qué dije? Y la cuatro ¿Ah? ¿La quién? ¿Para qué te sopla? ¿Para qué te sopla? No, cuatro Marlene Y me dijo Bueno, y si tenía alguien Ya un nombre Bueno, Ivana Número ¿Se dijo la Viviana Número? ¿Esa no la querís nombrar? No, la Se dijo No, si no me abráis los ojos ¿No querés que te hueve? Perdón señora Discúlpeme Discúlpeme un lapso Porque quedé picada Escúchame Viviana Número También le dije Hola Pamela Lerroa También se lo dije La Gata Palacio Ya, córtala Y seguimos nada Entonces ya Te digo a ti Te digo a ti No, le dije Número uno Se fue cordero Qué pena No, se las agarró No En Gingo no En Mecano ¿Qué tiene que ver eso Con el proyecto que estamos hablando? Ahora ya Terminaste Ya voy a terminar Ahora la sesión Ah, ya y ya No, de verdad ¿Y cómo cerraste el contrato? Si lo demás no me interesa ¿Cómo cerraste? Me preguntó con quién quería trabajar Me preguntó con quién quería trabajar Mujeres Yo di mis nombres No me dijiste a mí Porque nunca había trabajado Mentiroso Di mis nombres Pero cuál Se di nombrecito ¿Con quién dijiste las tres primeras? Dije que quería trabajar contigo No, las tres primeras Por orden Está arreglando Raquel Arcandoña Dije Raquel Arcandoña Gonzalo Cordero A mí no me mientas Patricia Maldonado Ya Y Pamela Díaz Ya Esos fueron mis tres nombres Ya Pero me comentó Bien distintas las tres Pero ojo Estábamos hablando Como panel de conducción Sí De conducción Creo que se vieron Bueno, finalmente ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué hacía aquí sentado entonces? ¿Por qué? Sí, porque yo A mí me contrataron primero que tú Que a ti Uy, se pico Se pico Ahora viene Se pico A ella la contrataste primero Cacha A mí me contrataste primero Sí, la primera Es verdad ¿Sabes lo que me dijo a mí? Mira, es que lo que pasa es que mira Tengo este presupuesto Está, está, está Para todo igual Y ahí dije No En serio, le dije Ya, yo lo hago Porque si tenía ese presupuesto Ya lo hago igual No tengo dos, chavo Y de repente me entero Por los medios Raquel Argandoña Negocia contrato millonario Con TVMAS Millonario Para ti Para mí Una chaucha Y yo dije ¿Sabes qué? Si está la Raquel Estoy picada, señora Estoy picada Pero cachas Yo di el nombre Di el nombre Y se nota La Raquel negoció mejor Pues ahí es lo que dije Bueno, no importa Estar al lado de ella Me va a hacer brillar Ay, qué mentiroso Yo le voy a contar, señora Ya, ¿cómo fue la tuya? Dime la tuya Pero, ¿sabe qué? Vamos a ir a una pausa Y después le contó Volvemos inmediatamente A Tal Cual Y una vez más En Tal Cual La sección que nos encanta También Que es el producto De mis sueños Con Antena 3 Y don Pablo Rodríguez Que ya está con nosotros Bien, Pablo ¿Cómo está, Pablo? ¿Y ustedes cómo están? Muy bien Felices, felices Y sobre todo Por la sorpresa Que nos trae esta noche Así es Porque este, como dijo Viñuela Es el producto De los sueños de todos Se trata de Kids Soñar Era una almohada De cubre de colchón Que nos va a ayudar A tener un sueño Efectivo Dime, díganme a ustedes ¿Cómo les gusta despertar? Pablo, ¿te puedo contar algo? He comprado Hasta esta fecha En un mes Cinco almohadas Y amanezco con dolor de cuello He comprado Toda clase de almohada La sintética La con pluma Sintética con pluma Todas La con memoria La con memoria también Igual No es de nuca Es de cuello el dolor ¿Qué hago? ¿Esto es mi solución? La almohada Soñar es la solución Porque nos va a ayudar A alinear perfectamente Nuestra columna vertebral Con nuestra cervical Por lo tanto Olvídense De estar dando vueltas En la noche Buscando la posición Para dormir Porque con la almohada Y cubre colchón Vamos a dormir Perfectamente Cómodos Es como estar Ahí en los sueños En las nubes Durmiendo Oye, Pablito Yo tengo el cubre colchón Que es maravilloso Porque de verdad Uno siente Que está como en un Verdadero Como suspendido en el aire Y durmiendo Es maravilloso Pero lo de la almohada Estoy con la Raquel Yo tengo el eterno problema De que las almohadas A veces se van Como acostando Y al final Terminan siendo Prácticamente Se van venciendo Así es Este producto es espectacular Entiendo por la duración También y todo eso ¿No? Así es Y eso es porque además Está confeccionado Con tecnología Tiene microfibras de gel Que actúan como válvulas de aire En la entrada y salida del aire Valga la redundancia Y nos va a dar La sensación de suavidad La verdad es como Estar en un hotel Cinco estrellas Y eso es Porque está fabricada Por norteamericanos Que justamente Trabajan en hoteles De cinco estrellas Pablo ¿Esta es la medida Que viene solamente O hay una más grande? Tenemos tres diferentes tamaños ¡Ay qué bueno! Single, queen y king Así que da lo mismo El tamaño de su cama Porque tenemos Para todas las camas Y algo muy importante Tenemos descuento en el kit Que es almohada Y cubre colchón Algo muy importante También mencionarles Ustedes saben cuántos ácaros Puede tener una almohada Es buen punto No, yo sabía que los ácaros Se meten mucho Como en los colchones En fin No sabía en las almohadas En las almohadas Estudios de la Universidad De Manchester Dicen que hasta dos millones De ácaros, hongos Y vasiterias Demasiado Imagínense ustedes Por eso a algunas personas Les pica la garganta Eso no entiende muy bien La ventaja que tiene Soñar Es que es hipoalergénica Y además lavable ¿Es verdad que uno tiene que cambiarla Por lo menos una vez al año La almohada? Yo creo que cada dos años Más o menos Pero con Soñar Como es hipoalergénica Lavable No hay problema Además Algunas almohadas También generan estos pelotones Que generan como esa incomodidad Están buscando por donde Con almohadas Y cubre su Perdón Cubre colchones soñares No pasa esto Son súper cómodos Y está realmente recomendado Pablo Si yo la compro esta noche ¿Tengo algún descuento Y envío gratis Hasta mañana? ¿O cuánto es la duración? Miren Por supuesto que van a tener Un descuento Por estar aquí en este programa Vamos a tener El envío 100% gratis Y ingresando el cupón A3D TVMAS Que está apareciendo en esto Es el cupón que hay que ingresar Una de las cosas que me encantó Que estaba viendo las características Es que mantiene tu cuerpo alineado Y por eso a veces La gente cuando se queja Dice En las mañanas despierto Con dolor de espalda Sí Bueno Esto es vital Para que usted tenga Un buen sueño Para que duerma bien Porque al final Lo importante es descansar Y la almohada El kit viene en las tres piezas Esta Así es Viene Almohada y cubre colchón Lo pueden conseguir llamando Al 2, 2, 3, 27, 18 días Tiene facilidad de pago Hasta 6 cuotas Precio contado Sin interés Así que está buenísimo Muy recomendado Para que lo tengan Algo muy importante No es necesario Cambiar el colchón Muchas veces Basta con el cubre colchón Para que tengan Esa sensación De suavidad Y frescura En una cama nueva Pablo esta noche ¿Me puedo llevar esta almohada? ¿Para dormir bien? Es el almohada Almohada de acuerdo con tu señor Un aplauso para Pablo Rodríguez Antena 3 El producto de mis sueños Hoy en tal cual Antena 3 Tiene el club Gente que responde Vamos Tenemos que hacer el programa En comercial Insisto en eso Es que no Tú crees que podamos ¿No? Bueno Un día nos deje Ah está todo grabado Un audio pasado Y nos tenemos que ir Todos de Chile Sin despedirnos De nuestro hijo No digas eso Panchita Estábamos contando Cómo había sido La negociación De José No yo ya lo terminé Yo ya lo terminé Cuéntame la tuya Bueno A mí Gonzalo Me llamó el director De este programa Y me dice El director general Me dice Raquel Tome un café En el mismo Mosan Me dice Raquel ¿Qué te parece? La verdad es que Mis ex jefes En zona de estrella Me han tratado súper bien Tenían cancha Pero ha cambiado Un poco el programa Está un poco De farándula dura Y no me siento muy cómodo Además no estoy haciendo Ningún aporte Para el programa Me ofrece este programa Y yo le digo Ya le digo Sí, sí podría ser Pero igual Yo tengo un contrato Allá hasta marzo Y gentilmente Ellos accedieron A cortarlo Sin ningún problema Así que se los agradezco Y les mando saludos Porque nos ven Bueno Entonces llega y me dice Ya me dice Un programa de conversación Un estado de conversación Con invitados Ah fantástico Le digo Pero tú tendrías Que trabajar Con otra persona ¿Con quién te gustaría Trabajar? La verdad Le digo yo A mí con el que me gustaría No está en la tierra Ya partió Sí Y ustedes saben También lo hago Felipe Lo hago Y el otro Que a mí me gusta Le dije yo Y no hay otra opción Me gustaría trabajar Con Viñuela Porque yo creo Que fue injusto Lo que le pasó De verdad De verdad Para que veas Lo leal que yo soy Te dio pega No me hagas Te dio pega Saca tu mano de ahí Porque no me interesa Gracias a ti Gracias a él Estás Espérate Pongo mi cargo A disposición En este mismo momento A ver perdón Tu cargo Tú firmaste contrato Porque yo soy la única Contratada Todavía no he firmado Porque me han quedado Traer el contrato No, es que no te han dicho Que estás a prueba Un mes Estoy a prueba Sí, pues obviamente Estoy a prueba Obviamente La única que ha firmado Contrato Aparte de los panelistas Soy yo Tú ya lo firmaste Sí, pues yo no entro A este canal Ah, por eso andaba Maro Gómez Pablo Ayer en este canal Ah, ¿cómo te verías Para que tú veas Raquelita Para que tú veas Lo distinto que somos Las mujeres somos Y de los panelistas Te preguntaron Sí, Panchita Merino Me encantó Ah, yo de los panelistas Me dice Gonzalo Ya Pero todo esto Lo vamos a hacer Armónico Muchos acuerdos Entonces yo voy a traer Una alternativa De panelistas Para que todos Estemos de acuerdo Perfecto Te dijeron lo mismo Sí, lo mismo Pasaban los días Pasaban los días Y no nos llegaba A la lista Los panelistas Y de repente Salvo que yo dije Y nos dieron los nombres Y nosotros dijimos Sí, sí Estuvimos de acuerdo En los cinco panelistas Que nos presentaron Sí, sí, no Nunca hubo uno En eso no Nunca hubo Nunca hubo uno Yo contigo bacán Con la pata Maldonado Increíble Con Jordi también Con Iván Arena Salvaje Con la Marlene Que te adora En Viña Maravilloso O sea, tal programa Para que vea La diferencia Tal cual Tal cual fue La contratación O sea, la prensa Inventa entonces Porque vi por ahí No, no sé Estaba la idea Que alguien se había bajado Yo nunca caché eso No, yo no me he bajado No, no, no tú Que se había bajado Algún panelista Después salió a otro lado Que se habían bajado Dos panelistas Y yo hasta donde sé Hay solo cinco Y no había otro A menos que lo alarguen Sabio y domingo Porque yo no trabajo Sabio y domingo Ya a mi edad No, yo tampoco A mi edad No, pues si hay que pololear No, yo tengo que criar Yo tengo que criar Pero a mí cuando me dijeron Panchamerino Yo dije al tiro Oye, qué suerte Y tú, Panchamerino Nunca he trabajado contigo ¿Cómo fue mi negociación? Sí, ¿cómo fue? Me llamó Mauro No me invitaron a ni un café Ni nada ¡Linda la panza! ¿Mauro caro? Sí, Mauro caro ¿Y pagaste tú? No, no Se me llamó por teléfono Panchita Tengo un programa Le dije a Mauro Si es Farándalo El día O sea, feliz Yo quiero volver a la tele Aunque me salga 30, 40 El oro y el moro Yo no vuelvo a ser Farándalo Ya hice una manda Y lo voy a cumplir Muy bien Después me llamó de nuevo Me dijo, mira Voy de nuevo Este es un programa De conversación Bien Y va a estar Viñuelo y la regla ¡Ah! Le dije feliz Pero de verdad Va a ser de conversación Después nos voy a sentar Y vamos a estar todos pelando Te juro, Panchita Te juro Y tú vas a proponer Los temas y todo Fantástico No, pelamos en comerciales Pero en pantalla no Es muy distinto Si todos somos peladores Y tampoco Uno va por la vía Sin pelar a nadie Chaqueteros Que ya vamos a hablar De ese tema que también ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué felito! Vino ¡Ay! Tenemos esto para todo Me iba a decir Que la Maldonado Va a venir de Palme Para allá No, de Curacabí O sea, de Curacabí Bueno, ya lo sabíamos Sí Te juro, te juro Yo le voy a preguntar A la Patricia Yo no le he preguntado A la Patricia Voy a preguntar Pero todo igual El peor ejercicio Que uno puede hacer Es preguntar Yo no quiero ni saber Cuánto gana la Raquel Es que es muy feo Porque cada uno Es que es distinto Porque la Raquel Es animadora Y por último Tiene otra trayectoria Yo creo que la T Nadie es igual a nadie Nadie es igual a nadie Esa es la diferencia Que todos ustedes Estaban cesantes Yo era la Raquel Tenía trabajo Sí Es verdad Es buena Entonces por eso Yo para mí Yo tenía que tener Las cosas claras Antes de irme de otra casa Es cierto No, es menos mal Que viniste acá Porque Oye, debemos reconocer Que un poquitito antes Con la Raquel Me llamaba Y después la llamé yo de vuelta Y me dice Oye Juan Por favor no me tomen de acá Que se me ve un rollo De desesperada Mauro, a mí me pasa lo mismo Me pasa lo mismo Pero no tenía ni un rollo Oye La pata Los camarógrafos Ya no saben qué hacer Ya no saben qué hacer Porque Piñuela cambió las cámaras Porque se le notaba No Mauro La pancha La pata La pata No, otra cosa Yo que estoy al medio Termino con tortículo Y para allá Y para ayudarlo Yo te voy a decir una cosa Tu iluminación Está perfecta ¿Te encuentras? Perfecta Pues mira el medio foco ¿A dónde está mi foco? Así se me veía el otro día La ojera Y no es mía Es por la falta de luz O sea acá Tienes que tener Tu propio foco Mauro No te pido Que me subas el sueldo Pero por favor Ponme un poquito Porque ya tengo casi 50 años Ahora voy a hablar para allá Para que no se me dan la ojera Tenemos puros problemas Con las cámaras Puros problemas Mauro Caro Todo alegando Yo le mandé un video El fin de semana Le dije Mira Esta toma es la que me gusta Sí Y repitámosla Me dijo Uy Trasladó la cámara allá para acá Olvídate del escándalo Que Y me veo igual de mal Pero ¿Cuál es tu problema? No, yo voy a hablar para allá Me hace esa toma lateral Que me sale el colchón por ahí Y le dije De repente miro a la Raquel Y me sale como una cosa de sapo acá ¿Ah? Me sale como esas cuenas de sapo Así con una ojera hasta acá Y yo no tengo ojera Esta luz nomás Sí, sí Viste Bueno Quiero contar para cerrar la historia Los camarones Porque ya no saben qué hacer Para cerrar Cómo tomarnos Porque todos siempre alegamos Sí Bueno Y cerrando la historia Porque ya íbamos a partir Llega la Raquel Y me dice Oye, llámame Porque además Hay cuatro personas En la televisión chilena Que tienen teléfono desconocido La Raquel Diana Boloco Lucho Jara Raquel Argandoña Y Y la Mi amiga La abogada La La Carmen Gloria La Carmen Gloria Bueno Entonces yo no sabía A quién me llamaba Yo soy la primera Porque soy la más vieja de todas Sí, pero lo bueno Es que la Raquel te deja el audio Oye, llámame Soy Raquel Ya Entonces la llamo vuelta Y le digo Raquel, ¿cómo estás? Y tú me dices Oye, güey, ¿qué? ¿Es verdad esta güeya? ¿O no? No me estarán agarrando para el deseo Porque me dijeron que tú Sí, a mí también me dijeron que tú Ya, listo, estamos Sí, estábamos Porque ya sabíamos Nos habíamos dicho Pero no sabíamos No, no, pero nos invitaron una comida Eso sí Muy lindo Y cerca Exactamente O sea, aquí hay lucas Aquí hay lucas Yo en 15 años En el otro lado Nunca No, grandes rostros 15 años Grandes rostros Usted ama Aquí yo feliz Y traja No, para nosotros también Oye, ya llegaron los querés Te parece que nos van a llevar a reunión No, no, tranquilo Nos vamos a separar un instante Chiquito, chiquito Y ya viene Panchita Merino Por otro lado Tenemos a los Aristía Seguro que se viene algo bueno Porque tu familia Más Aristía Siempre será la mejor combinación En un asado Un almuerzo O cena familiar Todos invitamos a los Aristía Porque llevan a nuestra mesa Los pollos y pavos Más ricos y frescos Directo desde el campo Hasta tu casa Aristía Hecho en casa Desde 1894 Raquel, Pancha Gracias, José Panchita Estamos listos esperando Pero impaciente ¿De qué nos va a hablar esta noche? Bueno, usted sabía en el fondo Cómo poder crear una marca Todos somos marketing Todos nos vendemos Por ejemplo, los animadores Actores Nos vendemos a sí mismos Alguien que pone una pyme No sé, de ropa Por ejemplo También vende ropa El tema es cómo trascender Cómo crear una huella Cómo hacer una marca Cómo saber venderte De una manera correcta Para tener éxito Para tener éxito Y para trascender Y dejar una huella Por ejemplo Sara, Apple Apple no vende celulares Ellos venden un concepto El concepto es que tú te vas a poder comunicar Vas a poder crecer Vas a poder emprender Al tener un Apple Tú eres cool Te da un estatus Socio económico Sara No vende ropa Ellos venden un concepto El concepto es que tú puedes alcanzar a la moda Por 20 lucas 30 lucas El mismo vestido Que una gran marca Cobra dos palos ¿Me entiendes? Ese es el concepto Por eso la gente va a comprarse Todo a la moda Lo mismo que sacó No sé, Versace También está en Sara Sí El tema es que Cuando uno tiene un concepto Cuando uno tiene un objetivo Que quiere vender ¿Cuál es la pregunta Que uno tiene que hacer? ¿Para qué? ¿Por qué me tienen que elegir a mí? ¿Y para qué lo estoy haciendo yo? ¿Por qué? Porque es un servicio Por ejemplo Digamos las cosas como son Yo cuando era chica Dije quiero ser actriz Actriz Y un amigo mi papá Que era actor y todo Mi papá era publicista Me dijo Si tú quieres ser actriz Para ser famosa Nunca vas a perdurar Tú tienes que tener Un gran objetivo en la vida En el fondo Le dije sí Un día en la noche pensé Y todavía me acuerdo Dije yo quiero comunicar Yo quiero ser yo Quiero ser libre Quiero decir cosas Quiero romper el esquema Porque vivíamos en una época De todo No digáis Todo era tú como así En los 70 En los 80 En la época de La dictadura Digamos las cosas como son Para mí dictadura Para otros no Pero en mi entorno familiar Había una dictadura Yo quería ser libre Quería comunicar Y ese fue mi motivación Ahora ¿Para qué quiero comunicar? ¿Por qué quiero comunicar? Quiero entretener a la gente No sé Ahora estoy en una época Que quiero entretener a la gente Y también darle buenos tips Para que mejoren su calidad de vida Para que tengan esperanza Para que se les ocurra Hacer un emprendimiento Para que sean libres financieramente Para que sean más felices En el fondo Otra época Me quería reír Y hacer reír Cuando en la época De ese cupé Que me reía La de tonta Siempre uno tiene Un para qué Y un por qué Por ejemplo Raquel ¿Tú para qué? ¿Por qué? ¿Tú quieres ser animadora? Yo para mejorar Mi estándar de vida Absolutamente Y sentirme segura Y poder ayudar a los demás Eso ¿Cómo tú ayudas a los demás? ¿En qué te diferencias? Bueno Yo ayudo a los demás Anónimamente Sí, no, sí sé Pero como comunicadora Como comunicadora Echateniendo Echateniendo Y ser, creo ser la mejor A mi edad Soy una de las más viejas En la televisión Que está vigente Exacto En mi estilo Y me siento muy segura Tengo una autoestima alta Yo creo que eso es muy bueno En un ser humano La Raquel toca un punto Que a mí es súper importante En relación a lo que estás hablando tú Que es La seguridad Yo cuando veo a alguien Me pasa, Pancha Que cuando veo a alguien hablando Alguien que ha vivido Por ejemplo Si mañana viene Este Canesa Roberto Canesa Que se cayó en la cordillera Con los uruguayos Por la experiencia que ha tenido Que ha tenido Y viene a darme una charla De supervivencia Total De cómo salir adelante De tolerancia Se la compro 100% O vienen los mineros Que subsistieron debajo de la tierra En fin, etc Se la compro Entonces ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando alguien me habla Desde la seguridad Se empodera Porque lo ha vivido Y yo encuentro que uno transmite Mucho mejor las cosas Que es distinto Que venga alguien a decirme Oye, te vendo esta chaqueta Porque simplemente la Es rica Tiene buena marca Y listo Es distinto que ser parte De la creación Mira, te vendo esta chaqueta Porque te queda bien Porque te hace lucir En fondo un concepto Por ejemplo A mí siempre me gustó la moda Sí Y yo tengo una marca online De moda Majas Aprovecho de pasarla Pero ¿Por qué me gusta? Porque me encanta Las cosas lindas Independientes No crean Que yo ando siempre a arreglar Yo soy de buzo Y zapatillas todo el día Te gusta asesorar a la gente Me gusta asesorar a la gente Te gusta dar buenos datos Mira este vestido Que lindo Te lo puedes comprar En mi tienda Me gusta darle como un servicio A la gente En la moda Y la moda No tiene edad O sea, este mismo vestido Se lo puede poner la Raquel Me lo puedo poner yo Y se lo puede poner Una niñita de 14 años ¿Cachai? No hay edad No hay formas de cuerpo La moda es para todos Te involucraste en el diseño Pero porque tú estás involucrada En el diseño Yo me involucro en el diseño Y en la elección de producto Ese es mi El para qué Yo lo hago Ya Y en el fondo Cómo trascender Cómo dejar una huella Enfondoso un poco Los que trascienden Por ejemplo La animación ¿Quién ha trascendido? Felipe Camiro Haga Total Hasta el día de hoy Lo queremos Y por qué Él trasciende ¿Por qué ustedes creen Que él trasciende? Porque fue 100% natural Y llegó mucho a la gente Exacto Yo creo que él transmitió eso Transmitió eso Exactamente Porque la pega La hizo para la gente Independiente Que él gozara Con el mundo La televisión Y la animación Que puede haber sido Su primera instancia Pero después De cayó En el servicio A las personas Por ejemplo Un gran empresario Que independiente Que se haga millonario Ten por seguro Yo conozco grandes empresarios Que han partido acá Con casas comerciales Que yo sé Que se paraban A las 5 de la mañana En el bodega En el bodega Como llegaban los camiones A la bodega A ver cómo llegaba la mercadería Y en épocas de crisis Estaban ahí al pie del cañón ¿Por qué? Porque ellos no quieren Echar a sus empleados No quieren que su empresa Fracase Y tener que dejar A familias sin comer Independiente Que tengan Duerman en un turro de billetes Que tú Ay si es millonario Pero hay algunos Son bastante sinvergüenza Que les da lo mismo Para quebrar No les pagan Lo que les corresponde Estamos de acuerdo Pero en el fondo Aquí estamos hablando En el fondo Cómo venir a hacer Un gran aporte Al mundo Pero en el fondo ¿Qué sacáis Con hacerte millonario Dormir en un fajo billetes Si te cagaste A todo el mundo ¿Cachai? A punta estafa ¿Cachai? Estamos de acuerdo Yo conozco grandes empresarios De hecho A mí uno de ellos Me robaba hartos millones Y sigue ahí feliz de la vida Pero esa va a ser Su condena Le va a llegar solito En el fondo Nosotros no tenemos Que preocupar de nosotros De nosotros venir a hacer Un aporte Estamos de acuerdo Que yo también Todos queremos vivir bien Todos queremos vivir En la pulencia Pero a través De un gran servicio Que nos encanta hacer Y que le hace bien A la gente Bueno Hay una En el marketing Yo siempre Cuando estudié Hice un postítulo En marketing Y siempre se hablaba De que fíjate Que el 70% De una decisión De compra Muchas veces radica En el servicio al cliente Es decir O en la postventa O sea Cuando tú vas Y te compras Un pantalón O una chaqueta Y tú decís Llegaste a tu casa Te lo ocupaste Te lo ocupaste Y te diste cuenta Que a lo mejor Tenía una falla Volviste y te dice No se preocupe señora Yo se lo cambio Y ¿sabes quién? Llévese una corbata De regalo Por la molestia En fin Tú decís Oye esto me encantó Voy a volver De todas maneras A comprar acá Entonces uno conecta Yo creo que uno conecta A través de distintas materias Felipe conectaba mucho Porque era un gallo Además con una pinta Impresionante Que podría haber hecho Lo que hubiese querido Y el tipo conectaba A través de la sencillez Y el humor Y lo conectaba A través de la risa La sencillez Era espectacular Hay otra gente Como dice la pancha Que conecta a través Del trabajo De la gestión Del que se sacó la cresta Generalmente para impulsar Su negocio Y hoy día Efectivamente como dice la Raquel Hay muchas empresas Que son bien caras rajas Con sus empleados Pero hay otros Que han construido empresas A lo largo de 50 años Y que hoy día por ejemplo Que ya se han forrado Les importa mucho La responsabilidad social Empresarial Es decir Yo me quiero preocupar ahora De mis empleados De que mis empleados Estén bien De que si vamos a hacer la fiesta Vengan con toda la familia Que si les podemos dar un bono Que les demos un bono De que si a la empresa Les fue mucho mejor Les damos un bono Para que todos vivan bien Y para que todos también Tengan ganas Sobre todo los empleados Que de verdad Se la juegan por tu empresa Exactamente Porque estamos de acuerdo Que hay gente que Ay que trabaja Que da la hora Que viene con lata Que uno tiene que pensar por ello Pero hay gente Que no tiene ni que pensar Por ello Y ya lo están haciendo Y esas son las personas Que realmente valen la pena Oye mañana Están todos invitados A tomar desayuno Al Mozart ¿Cómo la valen? ¿Qué la hacen todos? Acá hay gerencia Todos invitados Ah por Gonzalo Cordero Sí gracias Gonzalo Un crack Bueno Pero no Pero es muy cierto Lo que tú dices Cuando uno conecta Mira yo Hace un tiempo Cuando me quedé sin pega En TVN Me puse a trabajar En un multinivel Esto yo siempre lo cuento Ay sí De las máquinas Yo también estuve ahí Y vendíte Porque a mí me decían Que te habíais forrado No 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 me forré Pero el 2016 Me estafó chan y todo Y yo lo único que me aboqué Fue a trabajar en eso Porque no tenía oferta a la tele No tenía para trabajar en radio Entonces viajaba por todo Chile Hay que reinventarse Heavy Y le iba a hacer esta maquinita Una vez me pasó una anécdota Que te la voy a contar Viajaba por todo Chile Vendiendo maquinitas Y llegué a altospicio Y Quique A altospicio Y voy a la casa Una señora Iba a ir puerta a puerta Puerta a puerta Iba a puerta a puerta Y me organizaba Y de repente había una señora Se van a juntar Tres señoras en Iquique Yo llegaba con la máquina Le agarraba a la cabeza A la señora Y le empezaba a hacer No vengo a vender Vengo a regalar Te prometo Y le hacía la maquinita En la carita y todo Entonces la señora Estaba viendo el mucho gusto Nunca se me olvidaría Y de repente me dice Y está Lucho Jara Entonces me dice ¿Y por qué usted no está ahí? Está yo en Iquique Que me había costado la plata Para el pasaje Para venir a vender Tres máquinas Y le digo bueno Porque así es la vida No más ¿Por qué voy a hacer? Pero cuento esto Porque es parte De lo que yo cuento En la charla Y me puse a vender Un producto Que yo empecé a ocupar Que se llama Nutrión Que es un producto Que yo ocupo para el pelo En fin La cosa es que Empiezo a vender este producto Y me empiezan a llamar Porque la gente Empezó a ver mi foto Y de verdad Me dio resultado Empezó a cachar Que efectivamente Yo me empezaba ¿Es bueno? ¿Te sale pelo? Me ha salido mucho pelo Y lo vendo hasta el día de hoy Y la gente me pregunta Y me llama Entonces aquí es lo que voy Que es distinto vender algo Cómperse la maquinita Para la arruga A decir Yo ocupo esto Y mire Así estoy yo hoy día Entonces la gente me escribe Y yo le digo ¿Y tenías tu pelo? Tengo N pelo Yo era súper pelado acá Tenía Y es gracias a esa maquinita Gracias a la maquinita Gracias al producto Así que si De verdad Si me quieren Yo le creo De verdad te lo digo Hay un Instagram Que yo tengo Sí porque antes tenía Como los frailes Sí porque Tenía la pelada de frailes Sí Bueno mira Ahora se me ha desaparecido Hasta Te pusiste implante Nada Nada Solo este producto O sea hay mentiros Hace 15 años Me puse 4 pelos y medio ¿Sirve para las mujeres? Pero el pelo se sigue cayendo Porque la genética Mi papá ha pelado Mis hermanos ha pelado Se sigue cayendo Y yo Pero te crece Me crece el pelo Porque estimula Con la máquina Y el producto Va al folículo piloso Y lo estimula ¿Y para las mujeres sirve? Pero por supuesto Porque las mujeres ¿Se han fijado que hay mujeres Que tienen medio ralo el pelo? Sí Débil Muy débil Lo primero que hace este producto Es engrosar el pelo Por lo tanto te tapa Mira Esa zona Es que no vengo a vender Vengo a regalar ¿Y todavía soy representante De ese producto? Sí todavía ¿Todavía estoy? Ah ya no estoy metiendo La cuchufleta No Ahora ya mucho menos Mucho menos Porque ahora estoy dedicado A la tele y todo ¿Sabes quién? Pero en cualquier minuto No vuelve Vamos a saludar a nuestros Acusadores Y vamos a volver a hablar Sobre este tema Volvemos enseguida tal cual De verdad ¿Qué lo hace? Oye para la mano Reduce peso con Dieplus Es un potente inhibidor de grasas Que atrapa y elimina la grasa que comemos Evitando que sea absorbida por nuestro organismo Se toma una cápsula antes de comer alimentos altos en grasas Todos esos gustitos difíciles de resistir Como por ejemplo Asados, chocolates, helados, pasteles Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasas Y baja de peso naturalmente Pide tu Dieplus En farmacias NOB Y en farmacias del Dr. Sib Ya pues José Ya Seguimos Bueno Y eso fue un poco la historia A lo que voy con esto es que Cuando la gente te ve Yo me pongo así para que no se me vea la jera Ay pero ¿Cómo? Por favor Yo creo que cuando la gente cacha Que uno efectivamente Ha pasado por algunos momentos O ha ocupado un producto O ha vivido algo Como por ejemplo Yo siempre digo que Que mi vida ha sido negro o blanco Yo o he tenido mucho éxito O me he ido a la cresta Pero nunca ha sido término medio No sé Hay gente que realmente pasa por la vida Y no le pasa nada No sé si usted A mí me encantaría A mí no me pregunté eso Gordito No pero tú también eris blanco o negro Blanco o negro Y yo Sagitario Sagitario Bueno yo soy ascendente sagitario ¿En serio? Por eso también soy como loca ¿Tú también eris? Porque soy tauro Pero la loca del sagitario Y también eris proactiva Busquilla Me echaron de seis colegios O sea Negro y blanco ¿Seis? Sí Terminé dando exámenes libres Te portabas como el forro Exacto No me portaba mal Me tenías mala Porque tenía La profe le tenías mala Porque le dice Me tienen mala Y le decía Mi papá Es que como todo el mundo Te tiene mala Es que tengo mucho carácter Oye estaba pensando A propósito de todo lo que hemos hablado hoy día Muy cortito Pero yo tenía el tema del chaqueteo Me acordé tanto a propósito de lo que estamos hablando Que tiene que ver un poco con nuestras vidas Con las vidas de la gente De todo De que si usted se fija en su casa Uno pasa por momentos buenos y momentos malos Siempre Yo tengo momentos muy exitosos en mi vida Y momentos muy malos también Por eso hay que ser humilde Mucho En los momentos exitosos uno tiene que tener humildad Exacto Y en los fracasos sentirse bien No en el hoyo Y a propósito de eso ¿Se han fijado que hoy día en Instagram Hay una nueva aplicación Que uno puede poner como una reflexión? Ah no me fallo Tú ponías una reflexión Entonces cuando revisáis tu mensaje interno De repente yo pongo una reflexión Entonces yo en la última puse Me alegro con el éxito de los demás Mucho amor para todos Para los que me quieren y no me quieren Son reflexiones Entonces a raíz de qué De que yo creo que vivimos en un país Donde por Dios que le cuesta a la gente alegrarse Con el éxito de los demás Típico chileno Típico chileno Típico chileno La gente buscando siempre Donde te puede Donde te puedes caer Ah aquí no voy a cagar Acá se va a caer Ah no este gallo ¿Por qué le ha ido bien? Porque a mí no Puta que raya que le vaya bien Si a mí no me va bien ¿Por qué le tiene que ir bien a él? Vivimos en un país No nos alegramos del éxito de los demás Cien por ciento Cien por ciento Y es más Te quiero leer una cosa a propósito del chaqueteo Que lo encontré espectacular Que tú sabes que Bueno Lo tenía acá El chaqueteo El término chaquetear Está en la Real Academia de la Lengua Y es un término que se define exclusivamente en Chile Tirar para abajo ¿Qué? En Chile Tirar para abajo Somos el país del mundo más chaquetero Y implementando el término chaquetear Y chaquetear es Yo no me alegro Que a ti te vaya bien No ¿Por qué te tiene que ir bien a ti? Si a mí no me ha ido bien ¿Por qué me alegra con que a ti te vaya bien? Y que nunca le va a ir bien ¿Cachai? Nunca le va a ir bien Porque de hecho la prosperidad viene Lo dicen todos los coaches Y además uno le ha pasado Cuando uno anda feliz, se alegra Por ejemplo Yo encuentro Me encanta que la Raquel sepa cobrar Me encanta que le paguen bien Porque yo encuentro que si ella lo sabe hacer Yo también puedo aprender a hacerlo así ¿Cachai? Y en vez de envidiarla Que somos Me voy a decirle a Raquel ¿Cómo lo hiciste? Dime, enséñame Obviamente ella tiene un carácter Ya más definida Según Yo no cobro bien En el caso Porque me autosima ¿Cachai? O sea, yo tengo que trabajarme a mí misma Para lograr lo que ella logró Pero no, es imposible Pero ella lo logró Porque ella tiene una prestancia Y ella tiene unos dones Que yo debiera aprender En vez de ponerme ¿Por qué le pagan a ella? ¿Me entendiste? Esa es una mirada súper sabia Y es una mirada que la tienen así también Porque has transitado por la vida Es que la verdad Yo nunca he sido envidiosa Nunca Mi mamá es cero envidiosa Y la mujer desde que nace Ya empezamos con los problemas Y la envidiosa Es que también viene También de la genética Viene en la genética Yo nunca he sido envidiosa Pero sí he sido envidiada Por lo tanto No me quiero poner en otro lado Tal vez si yo use No he sido tan como No me hubiesen chaqueteado tanto Probablemente lo sería más Pero como me chaquetearon tanto Yo no me permito Ponerme en ese lugar Y andan chaqueteándolo Pero fíjate que si es cosa De que tú te fijes En los comentarios Que te hacen en Instagram Los peores comentarios Son de nuestro género Las mujeres Nos destrozan Y son comentarios duros Yo realmente uno lee Cosas como Muy duros Entonces, ¿cómo puede haber gente Que sienta así? Aunque tenga tiempo Para poner No sé, esto es un vómito Ay, cara Yo digo, esa gente ¿Qué pasa con esa gente en el día? ¿Cómo es su vida? Sí, pero que sabes que Nosotras también tenemos Que hacernos responsables Porque la mayoría Nos damos el tiempo Para criticar Y buscar el más mínimo detalle Para atacarte igual Obvio Yo no sé por qué ¿Por qué nos pasa eso? Porque uno va Por ejemplo Uno podría ir a Estados Unidos Y te da cuenta Que el gringo Mira al chileno Que se ha ido para allá El chileno que es trabajador El gringo lo potencia Y dice ¿Sabes qué? Este cabrón es trabajador Y lo hace crecer Y la gente le va increíble Los argentinos aman a su ídolo Aunque Maradona Y todo lo que hemos visto Mira lo que pasó con Vidal acá Mira lo que pasó con Vidal Mira los chilenos Como lo criticaban al Vidal Incluso salieron algunos brasileros A defender a Vidal De las críticas que le hacíamos Acá en Chile Diciendo como No lo entendemos Este gallo es un ídolo Entonces Para nosotros esto es un deporte Raquel Tú me imagino que a lo largo de tu vida Lo tenés que haber sentido mucho Sí Absolutamente Y tú cómo eres Tú eres de alegrarte con el éxito Mira a mí me encanta Yo creo que Cuando tú no eres envidiosa Dios te premia y te da Si no igual O parecido Al que tú admiras Buen punto Es verdad A mí me encanta Que a mis amigos Les vaya bien Pero por lo general Te dicen por ejemplo Ah Este tiene todo eso De departamento Anda a saber tú En qué trabaja La droga La droga La droga Tira la droga Ah porque O si no De alguna parte Te está robando Porque no puede ser Que haya surgido Así como de repente Exacto O cambió el auto ¿Por qué cambió el auto? Qué raro Cambió el auto Sí Ah o si no cambia el auto De tal en algo Ah es que este es cagado Porque tiene plata Y sabes que está guardando La plata Y no se paga Porque es cagado No guarda la plata No se da su Exactamente No y las niñitas En el colegio O sea ponte tú Yo tengo una hija mía Del medio Muy bonita Siempre fue muy bonita Y en una época Ya como en quinto básico Empezó a tener N problema Con su compañera Con el género femenino Que se sentía como Y claro Me dijo la psicóloga Del colegio Que en esa etapa A las niñitas Le empiezan a optar A los niñitos Entonces empiezan A hacer grupo Y claro Si alguien te puede Me entendí Destaca más Es un problema Ahora ya se equilibró Volvió a la armonía Volvieron a ser todas amigas Pero en el fondo También el exceso De belleza Exceso de dinero Exceso de éxito Exceso de lo que sea A la gente Le provoca malestar Yo sufría Cuando debiera ser Admiración Yo sufrí lo mismo El exceso de belleza En el colegio Perdón Le pido un poco de respeto Tantos problemas Hacían bullying Hacían bullying Por lo bonito que era Sí me imagino No pero mira Ponte tú Yo el otro día hablaba Con la Berta a la sala Que estaban dando Una teleserie de nosotras Me dijo Pancho Eras súper buena actriz Súper buena actriz No sé por qué siempre Te pelaron tanto Que eras mala Yo en verdad me veo Te pelaban Que eras mala Me pelaban todo el rato Que eras mala actriz Que eras mala actriz Que no hacía teatro Que esto Que lo otro ¿Por qué te reímos? ¿Por qué la pancha Están inocentes y lo cuentan? Todos me pelaban Que yo era mala No, no todo Pero como que Pero tú estabas Tú eras muy buena actriz Yo me sentí No pero igual me aseguro Estaban si uno tiene 22 años Estáis saliendo De la escuela de teatro Ya pero igual Leís críticas Pero no había No había redes sociales No, no había redes sociales Pero había críticas En los diarios Sí, sí Y claro No era perfecta ¿Pero quién te tenía mala? ¿Tu entorno? ¿Tus compañeras de actuación? O sea, no eran Algunas no eran tan simpáticas ¿En serio? Sobre todo algunas mayores Y todo que después me las gané ¿Habrá sido envidia? No sé Porque acuérdate que tenían un papel Protagónico La más linda La más paquilla Siempre la protagonista Se llevaba todas las envidias Eso sea quien sea Pero cuál era el tema mío Que yo caía en la pelea Me empezaban a caer mal Cuando me hacían cosas malas ¿Cachai? Y como que agrandaba La situación ¿Cachai? En cambio yo vi Ponte tú después Que llegó la Venezuela Que tiene un carácter increíble Ella no caía en la mala onda Entonces la pelaban Pero al final de la teleserie Terminaba amiga de todas Porque al final La que te peló Le da pena Al final le dio culpa Porque al final Le caíste mal Le caíste bien En cambio yo sí Yo sé que la Raquel Ponte tú me peló Empezaba ahí a hacerle Peor ¿Cachai? Entonces encontré Que había que acomodarse Ahora me hago La simpática Con la que te peló Es divertida Pero al final ¿Cachai? Que eras tú La que enganchaba Y no te hacía bien Yo enganchaba Y no sabía darle La vuelta a la mano ¿Cachai? Que es lo ideal Bueno Pero por eso Hoy día estáis como estáis Vamos en una pausa Y seguimos conversando Tantos oficiadores Muy bien A la vuelta Seguimos conversando Raquel Querida Sí, de todas Ay, ahora Seguí conversando El chaqueteo Pero yo a ustedes Las quiero mucho Oye, nuevos planes Más gigas Más unidos Más red 5G Oferta lanzamiento Corta planes adicionales Por 2.990 pesos Cada uno Por seis meses Con los mismos beneficios Del plan original Para que todos disfruten De la misma forma Elige y pórtate One Nadie te da más Me gusta el tema Es entretenido el tema Sí, me gusta Del chaqueteo Del chaqueteo Porque al final Yo te iba a preguntar Por ejemplo ¿Cuál sientes tú Que fue la época En que tú más Sentiste que la gente Te quería ver en el piso ¿Cuál dices La Quintralla? ¿Cuál dices La Quintralla? Cuando todos querían Ser la protagonista Pero el auspiciador Dijo yo auspicio Siempre cuando Raquel ¿Y TVN te convence? No, además Que ese personaje Es un personaje De baja frecuencia Sí, me hacían La vida imposible Porque yo trabajaba Con actrices de peso De peso, de peso ¿Con quién te tocó Trabajar ahí? Con la Loreto Valenzuela Ya, perfecto Con todo La izquierdo La María La María Izquierdo No, era Es que te prejuician Cuando no iría Ponte tú Yo me acuerdo De la época De que el Canal 13 Metió puros modelos Odiaban a las minas A mí me daba pena Yo nunca traté mal Una modelo Nunca, nada Nunca como que Pero la hacían La vida imposible Pero por ejemplo La Carola Rey Que no es Es autodidacta Es que andaba Con el director Pues entonces Todo el mundo Le hacía la pata Pues si son pateros Y interesados Ah, claro Pero igual la Carola Era súper talentosa Bueno, bueno Súper talentosa Porque esa Valencia Porque esa Valencia Se ha sabido mover bien Porque es talentoso Y como humilde Que ese video Además es bueno Pero si no era O sea Pero en el fondo Es hombre La Gloria Muchmayer Tampoco es actriz Está inloca Es la católica Es la actriz de la católica Hay alguien Hay alguien que es de esa generación Que también es autodidacta Hay varias autodidactas Que han hecho teleseries Un montón de años Y que bueno Nunca la han dedicado A Cristian de la Fuente Me acuerdo que lo pelaban mucho A Cristian Sí Porque aparte De que no era actor Llegaba en los medios A auto Entonces Esa como Como situación económica De derecha De A los actores Les carga Pero se va para afuera Y sin embargo Se va para afuera Y triunfa Cuando triunfó Yo estaba haciendo una teleserie Que Cristian estaba pololeando Con la Fran García Güero Nos fue a ver Me acuerdo un día Que estábamos todos los actores Echados después de grabar En la playa En las tacas Y llega Cristian O sea es que los güenes Nos soportaron Se empezaron a apartar De a uno De a dos De a dos Y me quedé yo Con la Fran Que era su polola Y yo así como No me quise parar Porque fue tan notorio La envidia Y la mala onda Y después que se fueron Contó Cristian como que Contó Que onda Que onda Como que nos pusimos A pelear Los actores Los envidiosos Los chaqueteros Los tiros para abajo Yo digo La misma gente Que criticaba a Cristian Y no es que sean los actores Es todo Ponte tú El tema de los hospitales Se acuerdan De esas dos enfermeras Que se suicidaron en Viña Por el bullying Se acuerdan de esa enfermera Que otra la mandó Un sicario En los hospitales En los actores En la tele En los vecinos Todos Todos No es que estemos hablando Específicamente del núcleo Ahora el núcleo doctoral Igual es insegura La pega Y de la tele Porque uno nunca Está seguro De algo Y además Como somos más Inestable Somos más emocionales Pero yo creo Que en la escuela De teatro Se debiera trabajar Mucho En el crecimiento personal En el deporte También se da mucho También Y nosotros somos triunfalistas Entonces de repente Dice Oye Chile No en realidad Esta generación Que generación Tan viejos Todos Nos fuimos al mundial Nos perdimos Resulta que es la generación Que más éxito Nos ha dado En la historia del fútbol Como que de repente Nosotros vivimos En el blanco Y en el negro No aceptamos Bueno Es así Tu círculo de amigos De la televisión O fuera de la televisión Fuera de la televisión Ah ya Tengo poco Muy poquitito de amigos Pero el Alex Hernández Amigo tuyo Amigo mío Sí Pero ojo Yo quiero decir Alex Extraordinario Pero es increíble en la tele No sé si a usted Pero cuando uno está En el éxito en la tele Por Dios que uno tiene amigos Sí Pero eso pasa En cualquier éxito amigo Cuando tenés dinero En cualquier éxito Está lleno amigos Yo me acuerdo Cuando me fui de TVN Me di cuenta Que muchos de los que me llamaban En ese momento Me deben haber llamado Dos o tres No me llamó nadie más Y ahí dije O sea Esta mixta televisión Empiezas a limpiar el teléfono ¿Te ha pasado? Yo también tengo pocos amigos En la tele ¿Tenés pocos amigos en la tele? Es que no ando buscando O sea Yo soy amigo de alguien Que me siento cómoda Que tengo confianza Que puedo ser yo Y si no me siento cómoda O sea Yo no ando haciendo lobby Para tener amigos ¿Cachai? No quiero conseguir algo De mis amigos Yo tengo amigos Porque me siento cómoda Por los quiero ¿Me entendía? Y una comodidad Por interés ¿Tú? ¿Tú amistad? Sí La pata es la amiga mía De la tele Y los demás son fuera Y tengo muy pocos amigos Yo la verdad La raza La herrera Mis amigas de adrenalina Eso no quiere decir Que yo con la pancha Ponte tú no seamos amigas Es que hay otra clase Igual nos whatsappeamos Aunque no nos veamos No, pero si a la Raquel Le pasa algo Yo sufro O sea Yo le escribo sin molestar No es que me voy a meter A los pies a la cama Raquel te ayudo No, pero estoy pendiente Raquel Estoy aquí Te quiero Le mando corazones Como para que sienta Que en el fondo Pucha Uno la quiere Eso es un súper tema Tú sabes que a mí me ha pasado Con pocas personas Que cuando yo he visto La he mirado en televisión Que veo que están sufriendo Me ha nacido escribirle Sin conocerla Por ejemplo A mí me pasó una vez contigo Que te vi en una imagen Que está ahí muy complicada Y yo dije Sabes que todavía Le voy a escribir a la Raquel Porque igual uno Es rico sentir En lo menos Que uno está para la caída Que de repente Hay gente Que está ahí Que te dice Ya va a pasar Todo pasa Y uno también es malagradecida Porque después de dos años Y dice Uy, me escribió Perdona Pero es que tú estabas ahí mal O sea De no contestarle a lo mismo Si es que la gente sienta Que está ahí O sea que tú sientas Que la gente está ahí Que está ahí Yo creo que Mira, pero en resumen A mí me encanta Que a mis amigos Les vaya bien Porque entre mejores vayan Más me invitan a lugares bonitos Es cierto Y andan todos contentos Y te dicen No, oye Haz esto Te asesoran Y eso es súper bueno Yo encuentro que cuando tú das Recibes lo mismo O el doble Tú tenías un caso bien clave Que es el de Marcelo Quezada Ah, Marcelo Sí, porque tú lo ayudaste mucho Marcelo Quezada Marcelo Quezada Es mi ex contador Marcelo Quezada Fíjate que era admirador mío Cuando yo leía el 60 minutos Cabro de 14 años Que era admirador mío Todos coleccionaban Artistas Así súper importantes Y él dijo No, yo voy a Colechar fotos de Raquel Un día yo llego A Televisión Nacional Estaba lloviendo a Chuzo Me acuerdo A Chuzo Y ahí estaba la caseta El Televisión Nacional Antiguo No, esta tremenda mole Que hay ahora Y el guardia me dice Si yo Raquel Me dijo Hay un chico Que la quiere conocer Cuento corto Era Marcelo Sí, me dijo Yo soy admirador suyo Y todo Le digo ¿Sabes qué? Súbete Y te invito a tomar té Porque era como las 5 y media de la tarde Que yo llegaba a esa hora En las noticias Él tenía 14 años Yo tenía 21 Y bueno Y así Después me dijo Ay Raquel Que quiero estudiar Él era ¿Cómo te llamas? Marcelo Que sabe Que sabe Ah, le dije Tu papá Son primos Yo la tonta No, me dijo Mi papá No me reconoce Cuento corto La mamá Trabajaba en una casa particular Y ellos vivían en una habitación Con su abuelo La mamá y él Cuento corto ¿Qué estás estudiando? En una En un colegio Contabilidad Perfecto Le dije Me parece increíble Tienes que estudiar una carrera corta Y que te des lucas Se recibió de contador Ah, yo le exigía las notas Cuando era 4 Cuando era 4 No era amigo mío No lo hacía entrar al canal Cuando era arriba de 5 Sí, perfecto Cuento corto Se recibió de contador Y él trabajaba los fines de semana Sacando fotos en los matrimonios Y en las primeras comuniones Para juntar plata para su mamá Les cuento corto Entonces después se recibió Y yo estaba con Eliseo Me casé con Eliseo Y su primera práctica Fue de junior En las compras y ventas de auto de Eliseo Ahí empezó a surgir Después se recibió de contador Y yo le llevo a hacer la práctica A mi contadora Ahí le empezó a levantar los clientes ¿En serio? Porque era tan bueno Y puso su empresa Que se llama Contamed Ahora tiene más de mil médicos ¡Qué bueno! Tiene 18 departamentos En Santiago No te puedo creer Tiene 4 departamentos En Punta del Este Ese departamento Que yo subí el otro día En mi Instagram Es su penthouse Maravilloso No te puedo creer En Presidente Riesgo Vive con su mamá Es excelente hijo Y muy gran amigo Él siempre me dice Tú me diste la suerte No Yo creo que yo lo ayudé Pero el mérito es él Es él Absolutamente Y me encanta Y me encanta Y cuando me pongas cagado Invítame a comer Al restaurante que yo quiera Me gusta que me inviten a mí Me gusta que me paguen Y ahora yo se compro Pero otro departamento En Punta del Este Tenemos que ir a conocerlo Un fin de semana Y así porque Él tiene plata Y yo digo La plata la tienes que disfrutar Con los amigos Que te conocieron Cuando no eras nadie Exactamente Porque ahora que tienes Luca Todos van a estar ahí Tiene como 50 amigos Bueno y ese motivo Para alegrarte Con el éxito de él Me encanta Extraordinario Bonita historia No la conocía Vamos a comerciales Hacemos una pausa más Y regresamos a tal cual Bien estamos de vuelta Oye Este programa en particular Me ha gustado mucho Porque creo que hemos pasado Por todos los momentos Por todos los momentos Y al final Qué rico también Poder tener pantalla hoy día Oye pero Para poder conversar Y para poder de alguna manera Transmitir Nuestras experiencias Que si le sirven a usted Que está en su casa Para alegrarse también Con el éxito Y con los fracasos también De los demás Porque al final El fracaso es lo único Que te permite crecer Lo que decía tú Pancha la semana pasada El caerse Lo que dice en tono Lo digo yo O sea que cuando uno Fracasa promete 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 cambiar Y cuando yo Cuando tú ya De nuevo arriba Se te olvida Lo que prometiste Eso pasa Exactamente Es una lección de vida Si o no O sea vuelve a surgir Un patrón Y si cambian los patrones Es difícil Pero que ahí es donde Si ya te hay caído Cinco o seis veces Y volvías a estar arriba Uno ya tiene que entender El aprendizaje Es decir No me puedo creer Te debe caer más fuerte Si no aprende la verdad No te podís creer el cuento Cuando ya lo hay vivido ¿Cachai? No yo ya no me creo Yo la verdad Nunca me creí mucho el cuento Y nunca O sea encuentro A toda esa gente Que se cree como superior Porque sale en la tele Como que es de otro planeta A mi no me gusta eso O por el éxito en cualquier área Y además que en mi trayectoria He conocido gente Tan talentosa Tan importante Y son tan humildes Que dice ¿Qué me queda para mí? O sea que ¿De qué me voy a creer yo? ¿Cachai? Es un buen punto Yo miro a la pancha Me encanta como está Sí De verdad Es que está ahí Bueno y además Me encanta que al final Tú tenías una opción Que somos muy parecidos Que es Yo dije ya Si algún día Después de que hacía este emprendimiento Y dije bueno Y si vuelvo a la tele el día de mañana Lo que sí tengo claro Es que cuando vuelva a la tele Nunca voy a dejar De hacer otras cosas Muy bien Porque tarde o temprano La tele te pega la PLR No sirve Exactamente Exacto No depender de nadie Por lo menos generar Tres emprendimientos en la vida Sí Aunque uno no le pegue Pero dale Tres emprendimientos Aunque uno fracase Lo otra vez Escuchaba en la radio Un programa que me gusta De emprendedores Que un buen emprendedor Es cuando uno fracasa Porque en el fondo Uno va conociendo Qué hacer Qué no hacer No gastar de más Claro Exacto Así que es un buen punto chiquillo Oye me ha gustado mucho La conversación Nos tenemos que ir Hemos tenido cualquier tarde Nos tenemos que ir Cualquier tarde Estamos haciendo así Como corte en corte Nos tenemos que ir Pero ya es tarde Yo creo que vamos a tener que ir A sentarnos al Mozart de nuevo ¿De nuevo? Sí En otras condiciones A usted por lo menos Lo invitaron al Mozart No pues te vamos a invitar Ahora nos invitó Gonzalo Cordero Ahora la próxima Es a almorzar A almorzar Sí pues no un café Así que no hay que comer El día anterior Porque lo vamos a gastar Harta plana Nos esperamos mañana Sin falta Las 22 horas Con Marlene Olivari Con Marlene Olivari Por supuesto ¿Mi suegra viene siendo? No pues la Mi suegra 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 ¿Qué viene siendo la Marlene? La señora El papá de Andrea Suegrastra ¿Y cómo es la relación? Muy buena Muy amena ¿Se ven harto? No, no nos vemos mucho Andrea trabaja con su papá Y son súper unidos Pero como Marlene Vive en viña Sí Pero la Chloe Mi hija chica Ama a Lorenzo Está enamorada de él Va a moderar a Lorenzo Siempre quiere ver a Lorenzo ¿Y Marcelo Marroquino? ¿Cuál es el parentesco? Marcelo es primo El hijo de la mamá de Luciano El hijo de la mamá O sea de la hermana De la hermana Ah ya 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 O sea como primo hermano De Andrés El primo hermano de Andrés Ah perfecto Y son todos bonitos Sí son guapos Salieron buenas a camadas Pero a mi Andrea No le gusta la tele Menos mal Porque me cargaría Andar con un mino Que le gusta la tele Sí ah Sí Si es que yo no entiendo A los hombres que le gusta la tele ¿Tiene Instagram? ¿Él tiene Instagram? Sí sí tiene Pero lo tiene privado Pero tiene harto seguido Ah mira Gracias a mí Y es guapo Ay gracias a ellos Es guapo el chiquillo Hacen linda pareja ustedes Guapo Yo no entiendo A los hombres que les guste la tele Fíjate No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No Pero para estas cosas sí Lo hacen muy bien No aprovecharnos de la tele ¿Cierto? Ya Hoy nos tenemos que ir Sí Mañana 22 horas Muchísimas gracias por la sintonía Descansen Y que tengan un lindo día Gracias por la sintonía Gracias por la buena onda Cariño Que estén muy bien Salud Ahí está majas Bye 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 Bye